Es patético, lo del presidente realmente es patético. Maestro, ponete a gobernar, ponete a gobernar. Es lo que te piden todos los argentinos, inclusive los que no te votamos. Es un gobierno con un delay complicado, porque mientras ellos demoran en su interna, que siempre la dirime el perónimo a los opapos, la gente vive con mucha angustia. Se están viviendo momentos de mucha tensión, de mucha angustia, de mucho desconcierto. Así que, ¿qué esperamos? Que el gobierno se ponga a gobernar, que en vez de andar buscando excusas, tenemos un presidente que la verdad es patético. El sábado, después de estar una semana con... Bueno, lo tenés José Luis, ahí me da vergüenza hablar del tema económico. Después de haber estado una semana con los peores números de la economía en muchísimo tiempo, esperábamos con ansiedad el discurso del presidente. Y la verdad que empezó... Es patético. Lo del presidente realmente es patético. El tipo, echándole la culpa, recién lo escuchaba hablando del tema de los grupos económicos, y son los mismos que especulaban con el tema de la pandemia, y ahora especulan con la guerra. Maestro, ponete a gobernar. Ponete a gobernar. Es lo que te piden todos los argentinos, inclusive los que no te votamos. Ponete a gobernar porque es un espanto el gobierno. Son una máquina de buscar excusas para no resolver los problemas, o por lo menos intentarlos. Pero vos no ves ni siquiera que lo intenten, ¿viste? Viven en la interna permanente, y la gente la verdad que tiene un fastidio casi casi al límite. Es exasperante la situación de la gente. Luis, cuando hablamos de lo que está pasando hoy por hoy, también la desconexión que hay a veces entre lo que está pasando en el Poder Ejecutivo y la realidad de la gente. ¿Vos crees que ahora hay un despertador en el triunvirato que está liderando el país? No, no, yo creo que hay un real hileamiento de este proceso. Creo que Cristina desembosadamente ya tiró el biombo, ya no necesita ella enmascarar su toma de decisiones. Creo que lo de Alberto es una capitulación absoluta. Creo que lo demás es lo de siempre, un acto de especulación extrema. En el medio del caos el tipo estaba viendo qué más se podía llevar, como lo saqueó en los supermercados, el negro parado viendo qué góndola más podía manotear, como vio que cerraban la puerta, el tipo se fue sin nada. No, es un espanto. Yo no veo que los tipos están orientando el gobierno para... Creo que Cristina se asustó porque vio que después de haber cacheteado a Guzmán, un terrible inútil durante 27 meses, y el tipo se fue porque es un pibe sin ninguna experiencia política, se asustó y renunció como los adolescentes por Twitter. Creo que Cristina se asustó que le hiciera lo mismo a Alberto Fernández, que de adolescente no tiene nada, pero que podía llegar a tener una conducta de la media contagiosa. Por eso me parece que eso podría ordenar, por lo que veo y por lo que conozco el perónimo, me parece que a Cristina eso la asustó, y creo que han logrado una paz que no sé cuál será el tiempo de vigencia, pero creo que esa paz permitiría que mínimamente el día de mañana empiecen a discutir algunos de los temas que los argentinos necesitamos que se discutan.